¡Buen mediodía! Bienvenidos a nuestro tradicional micro de salud. Estamos en el inicio del otoño y estamos en temporada de alergias nuevamente. Ustedes saben que la temporada de alergias fundamentalmente tienen que ver con los cambios de estación. Y este es el primer cambio de estación para nosotros, el paso del verano al otoño. Y luego tenemos el del invierno a la primavera, donde se van a repetir circunstancias similares. Esta es una época donde además empieza el viento y eso traslada las sustancias que pueden funcionar como desencadenantes de la alergia, es decir, los alergenos. Pero vamos a explicar brevemente qué es una alergia. Una alergia es una reacción exagerada del organismo ante algo que no debería justificarlo. Nosotros tenemos nuestras defensas que están preparadas para enfrentar procesos que lo justifiquen. Por ejemplo, la invasión de un germen, un virus, una bacteria y nuestro sistema inmunológico reacciona. Y paralelamente se dan estas circunstancias donde un alergeno, que es algo que supuestamente sería una sustancia completamente banal, como un polvillo, un ácaro y todos los alergenos conocidos, desencadenan una reacción exagerada del organismo, que se manifiesta en distintos órganos. Y de acuerdo al órgano donde se manifiesta, donde se presente, toma un nombre y toma unas características. La alergia más frecuente y de la que vamos a hablar hoy fundamentalmente es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica representa un 30% de las alergias. Y dicho de otra forma, uno de cada tres alérgicos tienen rinitis alérgica. Uno de cada tres personas la padecen, o sea que es una situación extremadamente frecuente. Y además, la mayoría de los que la tienen no saben que tienen una rinitis alérgica. Piensan que tienen un refrío, que bueno, que son los refríos de la época, los refríos estacionales. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una rinitis alérgica? Cuando alguien se despierta o en algún momento del día, ante la exposición a determinadas sustancias, comienza a estornudar y estornuda varias veces, cinco, seis, ocho, diez veces, es una cosa que generalmente molesta mucho. Y además se provoca lo que nosotros llamamos técnicamente rinorrea, que es ese agüita por la nariz, que provoca la utilización de varios pañuelos, por ejemplo, descartables, y que los moja todos con algo que es una secreción absolutamente acuosa. Eso no es un refrío estacional, eso es una rinitis alérgica. Si además se repite generalmente para la misma época, tenemos que considerar de que esto ya no es un refrío ocasional. ¿Qué hacemos cuando tenemos una rinitis alérgica? Hay que tratarla. Esto tiene un tratamiento de tipo preventivo que evita la aparición de la rinitis alérgica, o por lo menos la minimiza a un estadio donde es absolutamente tolerable. ¿En qué consisten los tratamientos? En sprays nasales, es decir, un spray que se pone en la nariz una o dos veces al día y con eso la mayoría de las alergias de este tipo se controlan. Estos sprays, se lo anticipo, tienen corticoides inhalados, y lo digo porque mucha gente dice, no, corticoides no me quiero hacer, me va a traer problemas. Están hechos para esto y están diseñados para el uso prolongado, por lo cual hágalos con tranquilidad que no va a tener ningún problema y le va a evitar un gran problema que es el que tiene que ver con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se vincula con otras alergias de la vía respiratoria, más específicamente con el asma bronquial. Entonces, paciente que es rinítico muy probablemente también tenga asma. Si tiene asma, el asma se manifiesta a través de silbidos en el pecho y dificultad para respirar, ahí requiere un tratamiento que es más intensivo en función de que esta alergia, si bien la primera, la rinitis, es molesta, el asma es más grave porque le puede producir dificultad respiratoria importante. Pero del asma nos vamos a referir en algún próximo micro de salud, así que vamos a dejar el tema solamente en la mención. Recuerden, estamos en temporada de alergia. La alergia más frecuente, la rinitis alérgica. Un tercio de la población padece rinitis alérgica, es muchísimo. La mayoría de los que tienen rinitis alérgica no saben que la tienen y con un tratamiento muy sencillo se puede controlar. Si les está pasando esto en este momento, si están estornudando mucho, si tienen mucha agüita por la nariz, necesitan dos o tres packs de pañuelitos descartables por día, no duden en consultar que su problema es totalmente solucionable con un tratamiento absolutamente inofensivo. Nada más, muchas gracias y hasta la semana próxima con otro de nuestros habituales micros de salud. ¡Gracias!